No puedo pular, ¿síntese? Ya lo que nos tocaba Lo acaban de afinar y le pusieron 88 gridas para los martinetes Como toda Europa Central no había países comunistas ni siquiera la Unión Soviética Porque el comunismo es un punto de llegada en el desarrollo dialéctico de la historia Y estos países estaban ensayando con el socialismo una etapa Estaban con el gobierno que luego llega llega la avalancha esta agresiva del occidente y destruye todo lo que estaba y ahora ya se volvieron hasta capitalistas y liberales Bueno Entonces Polonia que yo conocí eminentemente católica ¿Por qué? Porque fue invadida en el siglo XVIII por Austria por la Alemania en el entonces y Rusia La Rusia salista Más de 100 distritos de años 125 hasta los tantos estuvieron bajo el dominio de esas tres potencias El polaco prohibido hablarlo en la calle La lengua oficial en la capital Varsovia y para comunicarse oficialmente era el el ruso Pero ellos conservaron su lengua nacional y muy pegados y aquí se explica por qué ligados al Vaticano porque tienen también una tradición católica con la central Luego estuve en Checoslovaquia que ya ha de ser un pedazo Checoslovaquia socialista siguiendo más de cerca las directrices de la Unión Soviética Estuve como Alexandre Dubcec Dubcec Estuve yo en la época de Dubcec sí y esto pero también le hicieron pedazos no yo estuve antes después de Dubcec después que se lo mandaron a este de inspector a unos a unos bosques Como castigón Pues sí Por la famosa primavera de Praga no me imagino Pues sí pero hay hubo conmulca en ese intervino también Entonces fue una etapa también muy muy prudente para el socialismo porque pensábamos que los soviéticos iban a cruzar la frontera por Bulgaria y rescatar el terreno que habían perdido con Tito entonces esto estaba yo un poco atrás de las filas del cuerpo diplomático y oigo que entra un carro y volteo a verlo un tatra negro se abre las portesuelas baja Gromico y Brechner entonces cuando supimos que habían llegado estos 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 sabes ser listas esto ya nos apacimos todos tranquilos mientras el desfile realmente el silencio todo del grado estuvimos antes en la asamblea nacional rindiendo este honores al difunto a mí me tocó hacer guardia ahí porque el embajador había venido a México a la muerte de su papá y este y el presidente López Portillo mandó a el secretario de Gobernación que en esa época era Olivares Andán entonces ahí estábamos los grandes de México lo cuento con mucha con mucha emoción y este y honrado por haber estado en ese momento excepcional en la historia de y detrás del féretro iban todos los militares con las condecoraciones y yo me preguntaba dónde está el águila azteca que le dieron que le dieron a Tito mientras los del muro andaban quemando el chapultepec su revera efigie que era luminosa y todo y entonces esto y atrás la vieja la esposa que le pudo porque le quiso dar un golpe de estado la esposa como se llamaba la esposa como se llamaba la vieja apretando las mejillas o como se llama las maxilares para sacarse las lágrimas teatrega la vieja yovanka que lo que se llama ya verificarán ustedes si si claro me vino una temporada a México a hacerme cargo del servicio cultural a las direcciones del servicio cultural en las relaciones exteriores entonces me sirvió para rescatar muchas relaciones que tenía yo alejadas aunque venía yo cada dos años de vacaciones y sobre todo era mi mamá en lugar de quedarme en Europa de turista y me envían a Panamá interesante porque ahí esto en ausencia del embajador igual que en Praga me quedé delagado de negocios de Nicaragua también y con el grupo contador que nos costó mucho políticamente por estar apoyando a los feministas y esto de ahí de Panamá a Nicaragua y de Nicaragua a Praga entonces entonces me chico a los años 30 años de entrar en el ventano entonces ya me jubilaron a pesar de tener todavía rayas y me empezaron a meter los arbetes del pan sin ser de carrera nada más como favor y si o octalio pasa muy criticada por hacer la crítica yo conocí a octalio si el maestro octalio estuvo ya estuve tres tres ocasiones con él íbamos a editar un libro en Polonia de él necesitamos para ajustar los textos traducidos pero él no quería que hicieran algunos cortes sobre todo cuando hablaba en cuanto del comunismo del socialismo no sé si fue en un lado como se llamó el y ahí esto entonces le pidieron los socialistas polacos que se permitía cortar y él con todo su derecho dijo que no para que le van a contar y además era su posición ideológica y también del deputado todo es esto y luego le volví a encontrar que ya de regreso de donde le dieron unos textos que no publicó ya porque se los dio a a uno que tenía la hija japonesa y otra vez cuando trajo una película filmada en Argentina sobre las trampas de la fe o su juana una cosa sí ese es el libro de la película filmada en Argentina muy rara porque hicieron ocasiones mencionando el bosque de chapultepea alguna en una locación donde debía haber hecho la película pero como lo hicieron en Buenos Aires pusieron una cortina simulando el bosque y unos cantarazos de agua para que se viera que había este entonces ahí estaba muy contento de contar que tomo que eso no se está pero cuando se enteró que este día se va a estar en Madrid y retene la noción entonces uno más no puede renunciar representa representa la república y el país entonces debe pedir en la práctica que conocimos nosotros debe pedir licencia como decir la presenta este voto razón tenía con ese criminal ya lo dije entonces esto aquí también tengo carapas represores todavía me falta yo no voy a escribir más que poesía porque escribe al diario tiene pues ahorita me pasé tres meses para hacer un texto poeta pero trabajaba al diario lo buscaba lo que pasa es que con la chamba no tenía mucho tiempo más que las tardes o las noches pero ahora si me da la una de la mañana y me levanto a las siete lo digo porque mis referentes son los libros y la imaginación que hago entonces combinado eso hace un ensamblo un asamblaje que me ayuda a escribir tengo 15 textos a ver vamos a ver lo que me sigas preguntando este fue editado en Maragüel que significa colores nuevas los nomes que conocían a mí que ya no sé entonces me me que me 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 Gracias por ver el video.